Aplicaciones que han cambiado el mundo y que nacieron en Israel El Estado de Israel se ha transformado desde hace muchos años en una potencia mundial creadora de aplicaciones innovadora para teléfonos móviles. Pensemos cuáles han sido las razones para que algo así ocurriese. Ante todo, para poder desarrollar una aplicación exitosa necesitas innovar y pensar en algo que es necesario para otras personas pero que ellas aún no lo saben. Por ejemplo, si yo me propongo desarrollar una aplicación que te escanea el pelo con una cámara y te explica tras un proceso tecnológico cómo hacer para cambiar el tono del cabello modificando la alimentación o bien indicándote la cantidad de unidades de pelo que tienes en la cabeza para que vayas midiendo si te estás quedando pelado, podría llegar a ser un éxito. Una aplicación así no existe aún, pero si alguien tiene ganas de desarrollarla, seguramente contará con muchos clientes que necesiten saber tal información. Lo segundo que necesitas es saber qué tecnología se necesita para producir algo así y la verdad es que en Israel los ingenieros reciben buenos sueldos y por eso muchas personas se han dedicado a esta rama de la ciencia. La tercera razón, fuera del tema de que en Israel hay mucha gente innovadora y muchos individuos que estudiaron temas de tecnología es que una aplicación puede descargarse desde un teléfono móvil y todo corre por internet por lo que no necesitas un barco para enviar un producto a otro país o un avión para exportar algo tangible y que ocupe espacio. Una aplicación existe en la nube y desde allí las personas se la descargan en su teléfono móvil y para hacer todo eso no necesitas mediadores. Este es un sistema importante porque durante muchos años el Estado de Israel sufrió un boicot en donde países árabes o sus aliados rechazaban comprar productos israelíes para perjudicar su economía y así debilitarla. Esto se acentuó en la guerra de 1973 o de Yom Kippur, cuando muchos países declararon el boicot a Israel. De esta manera, el producto llega al destinatario sin problemas. El problema principal a la hora de desarrollar una aplicación es que la misma tiene que tener algún tipo de posibilidad de ganar dinero, ya que ese es su objetivo. Todas las aplicaciones se basan en algún tipo de programa económico. Algunas aplicaciones para poder ser usadas te las cobran y de esa forma reciben dinero. Otras son juegos y cada tanto te meten publicidades pagas por el sponsor y de esa forma el que desarrolló la aplicación gana dinero. O si por ejemplo seguimos con el caso de la aplicación para pelos que te conté antes, una buena forma de recibir dinero sería ofreciendo tratamientos más baratos para implantar cabello o bien descuentos para comprar tinturas buenas para el color del usuario. Una aplicación para tu teléfono móvil que es creativa, que además la gente siente que la necesita y que además de todo te permite ganar dinero, entonces es un golazo. Y justamente en Israel se han desarrollado muchas aplicaciones de este tipo durante los últimos años. La aplicación más famosa y probablemente la más usada en el mundo, desarrollada en Israel, ha sido Waze. Es una aplicación social de tránsito automotor en tiempo real y navegación asistida por GPS. Waze fue fundada en 2008 en Israel por Uri Levin, Eut Shabtai y Amir Shinar, llamando inicialmente al servicio LinkMap. En diciembre de 2011, Waze contaba con una plantilla de trabajadores de 80 personas nada más, que comenzaron con la ayuda de muchos voluntarios a dibujar los recorridos de las rutas o las calles por donde viajaban. Gracias al GPS del teléfono móvil, se fueron detallando los caminos para ir de un lugar a otro de la forma más rápida posible. Aunque todo esto no es especialmente original, porque ya existían aplicaciones parecidas a esta. ¿Qué aportaba Waze de original y diferente a las aplicaciones similares que ya existían? Lo original de Waze es que te indicaba, gracias a la cantidad de usuarios en ruta en ese momento, el tiempo que le está tomando a las personas circular por una carretera. Te dice la ruta más corta para saltearte los atascos y además se transforma en una red social, ya que le puedes avisar a otras personas en donde hay un auto estacionado que puede ponerte en peligro, de un policía que te puede poner una multa. Vos compartís la información durante el viaje con otras personas y al hacerlo la aplicación te premia dándote unos puntitos. La aplicación comenzó a ser utilizada por millones de personas en todo el mundo. El negocio estaba en que las empresas te publicitan lugares para comprar o negocios que te pueden ser útiles durante el trayecto. En la actualidad, muchas personas cuando viajan simplemente te dicen que llegan dentro de X minutos según Waze. Algunos lo llaman a la aplicación Waze, pero viene de Waze, formas o maneras. El uso de la aplicación fue agregando opciones y en los últimos años en Israel lanzaron Waze Carpool, que permite conseguir viajar con otras personas desde un punto a otro compartiendo los gastos entre ellos y reduciendo el tráfico tan necesario en nuestras carreteras. No es seguro que esta aplicación se haga tan famosa como la original, pero en Israel funciona, ya que no hay grandes problemas para subirte a un auto de una persona que no conoces, porque siempre aparece allí su nombre, el teléfono y el puntaje que le dieron otros que ya se subieron al auto con él o ella. En junio de 2013, Google, que ya tenía la aplicación Google Maps, compró Waze por 966 millones de dólares. Los 100 empleados de Waze recibieron alrededor de 1,2 millones de promedio, el pago más grande para los empleados en alta tecnología israelí. Una aplicación israelí que nos llama la atención es SeaNature. Si ustedes salieron de paseo y se encuentran con una planta pero no conocen su nombre, o bien se les cruza un animal y se sienten obligados a conocer su nombre de pila, entonces se baja en esta aplicación que te permite identificar animales y plantas propios de la zona que decidieron visitar. Lo que hace la aplicación es utilizar el GPS de tu teléfono móvil para filtrarte todos los animales y plantas que tienes alrededor, y de esta forma te va diciendo con cuál te topaste. Otra aplicación israelí es TicTacTal. ¿Cuántas veces intentaron ubicar a un amigo que está todo el tiempo hablando por teléfono y no le responde? Esta aplicación les soluciona el problema y les ahorra un tiempo, ya que el programa inteligente va revisando si el destinatario de tus llamadas ya se liberó y recién ahí cuando está libre le disca. La persona a la cual buscas no necesita bajarse la aplicación, así que funciona para cualquier caso. Para la mayoría de nosotros, nuestro mecánico nos habla en un idioma inentendible. Por eso la aplicación Engie nos ayuda y mucho. Una joven empresa israelí ha desarrollado un dispositivo que conecta la computadora de tu auto a una aplicación para avisarte de las averías que tiene tu auto y cuánto te debería costar arreglarlas. Estos israelíes creen que se pueden ahorrar entre el 30 al 35% al saber de antemano qué problema tiene el auto y cuánto debería costarte. Además, el aparatito calcula los gastos que haremos en gasolina en cada viaje, te recuerda dónde te estacionaste, te mide la temperatura del motor, la calidad del voltaje de la batería, la situación de nuestro alternador y se comunica contigo en español. Engie está llegando a América Latina por un precio que ronda los 15 dólares. Para cumplir los deseos cibernéticos de millares de gamers, se creó en el 2016 Futuro 3D de la empresa israelí Mantis Vision. A la Esther los nietos la quieren bailar. David quiere ser un héroe de Fortnite. Esta iniciativa permite escanear a una persona en 3 segundos, recibir una fotografía tridimensional en menos de 2 minutos y luego producir un vídeo animado de la persona para enviarles a sus amigos. En Israel han colocado este artilugio en un centro comercial y el costo es de 15 dólares. Puedes probarte ropa para ver si te ves bien con ella y hasta imprimir muñequitos de la familia, ya que el escáner puede tomar a 5 personas a la vez. Vamos a algo más terrenal, por lo menos en Israel. Estamos hablando de los camellos. En el sur de Israel hay unos 10.000 camellos que son propiedad de los beduinos. Al año se registran unos 1.000 accidentes en donde están involucrados los camellos, algunos de ellos mortales. Un camello cuesta entre 2.344 dólares y 2.930 dólares. Es decir, un activo que tiene mucho valor. Dos socios, uno judío y otro beduino, los emprendedores Joab Ludmer y Ayman El Sayed, aprovecharon la impronta innovadora y crearon una plataforma que monitorea objetos en movimiento para evitar accidentes de vehículos motorizados relacionados con camellos. Ellos crearon collares para camellos alimentados con energía solar que transmiten la ubicación de los animales en una red designada y notifica a los conductores de los peligros cercanos a la carretera. Los emprendedores creen que si funciona, es posible expandir el producto para detectar no solo camellos, sino también ciclistas en las calles de las ciudades. Una persona que ama se ha dejado este mundo? La empresa israelí MyHeritage da vida a tus viejas fotos familiares. Cuando la gente vea que una foto familiar nostálgica cobra vida, será un momento muy especial para ellos, dice el CEO y fundador de MyHeritage, Gilad Hapet. La nueva herramienta ofrece a las personas una nueva perspectiva de su historia familiar, creando esencialmente el efecto de que una foto fija se está moviendo. Deep Nostalgia puede tomar fotos desde cualquier cámara y el programa utiliza vídeos pregrabados de los movimientos faciales del personaje y aplica el que funciona mejor para la foto fija en cuestión. El sitio mejora la imagen antes de animarla y crea un GIF. La simulación de vídeo nos permite imaginar cómo eran realmente y también nos brinda otra forma de conectarnos con nuestra historia familiar. La industria de eventos y fiestas genera en Israel alrededor de 4.000 millones de dólares al año. Fix Gift es una app que está cambiando la industria de los eventos. La misma aplicación gratuita está diseñada para invitar a personas, distribuirlas en mesas e incluso la opción que te den dinero de regalo por una transferencia con hasta 12 pagos en cuotas y con un solo clic. Los destinatarios del enlace deberán descargar la aplicación y podrán obtener todos los detalles, incluidas las instrucciones de navegación por Waze, e incluso confirmar la llegada. En resumen, te invitan a una fiesta, casamiento o bar mitzvah y te arreglan todo, desde el regalo, la mesa, hasta cómo llegar. Otra aplicación ideal para que parejas no discutan es Dira. Esta app te permite una gestión inteligente de la casa. En la misma se pueden agregar una lista de compras compartidas entre dos o más personas. También se puede administrar las tareas del hogar y su fecha de finalización e incluso recibir alertas de las tareas. Un dispositivo israelí ofrece a las embarazadas poder realizarse pruebas ecográficas sin moverse de su casa. Es una aplicación que la está rompiendo. Es el Pulse & More que le permite a las mujeres embarazadas realizarse pruebas de ultrasonido desde la comodidad de sus casas. El dispositivo se conecta a un smartphone y utiliza navegación avanzada junto con la tecnología de inteligencia artificial. También cuenta con una app que ayuda a los usuarios en todo momento desde el proceso de escaneo hasta la etapa de compartir la información con un profesional de la salud. Se hizo tan famosa en Israel que la aseguradora médica Clalit, la más grande de Israel, se la ofrece a sus clientes gratis. Los médicos pueden revisar los escaneos de manera remota, ya sea fuera de línea o en tiempo real. Esto ayuda a tranquilizar a las pacientes que pueden mostrar signos de angustia durante el embarazo. Pulse & More se fundó en 2015 y tiene su sede en Omer, Israel. Te ofrecimos aquí algunas aplicaciones nuevas e interesantes que te pueden hacer la vida más fácil en varios rubros diferentes. Pero ten en cuenta que una de las características de las aplicaciones israelíes es que para que sea un buen negocio, siempre se piensa teniendo en cuenta que el destinatario tiene que ser el mercado mundial y no solamente el mercado local, ya que en el país habitan solamente 9,3 millones de personas. Por lo que pensar en grande supone partir de la base de que el mismo producto pueda ser utilizado en cualquier parte del mundo. Yo mientras tanto voy a ver si desarrollo la aplicación para el pelo que les comenté al comienzo, porque se me acaban de caer tres rulos sobre el teclado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!